¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Super Welter y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 69 kilos 100, 6-9-100. Con un récord de 12 peleas, 7 ganadas, 5 perdidas, 6 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Representa el gimnasio Los Peques, Jonathan Ruiz. Ruiz, en el Rincón Rojo, quien ayer dio 68 kilos 950, 6-8-950. Con un récord FAP de 6 peleas ganadas, 4 de ellas por knockout. Es oriundo de la ciudad de Malargue, provincia de Mendoza, del barrio Güemes. Ex-selección nacional, actual 10 del ranking argentino, Marco García. Primer round. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Resaltamos, Tucho, la presencia del árbitro Adrián Maganini, que sufrió hace algunas horas la irreparable pérdida de su señor padre. Sí. Así que le enviamos un cálido abrazo a toda la familia. Lo haremos, por supuesto, a nivel personal con el árbitro Adrián Maganini. No, no, sin golpear. Cúbranse en todo momento y háganme caso, choquen los guantes. Aquí hay las indicaciones Maganini. Buen trabajo para un profesional como Adrián Maganini. Decía Jornet lo explosivo de Jonathan Ruiz, de las 12 peleas que tiene, 11 han terminado por knockout. Ganó 6 antes del límite, perdió las 5, en la cual es bajo derrotado por fuera de combate. Atención, tiene un sonoro éxito. En octubre del año pasado, noqueó en uno al ex campeón argentino superligero Mauro Godoy en Neuquén. Buen, suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón dorado para García. Un buen cross. Blanco y dorado para Ruiz. Buena persona. Atención que el que pega tira al otro. Así se vendería la pelea, Marcelo. Buen boleado. Ojos muy abiertos. Plantado como zurdo. Bien. El kidinamita. Marco García. Buen combate. Recordamos alguna vez que Tintín Ruiz tuvo por el suelo a Franco, el cazador Ocampo. Sí. En un round furioso. Ajá. Luego Campo lo noqueó. En el séptimo. Todo en aquella vuelta. ¿Se acuerda, Marcelo? Sí, sí. Empina Mar, si no me falla la memoria. Muy bueno. Y aquí se respetan. El favorito es el dedo dorado. Marco García, que va con el jab. Pasa el ataque. Parejo. Conectó a la izquierda. Cruza a la derecha. Cojo la nuca. Bux. Parejo. En noviembre Ruiz perdió por noca uno con José Rosa, el riojano. Pero luego se recuperó con un triunfo en el segundo ante Franco Sotelo en el Corosódromo de Concordia. Linda derecha de Ruiz que cruza a la izquierda. Atención que le ha metido Tintín. Excelente. Llegó pleno su planta. García. Es una pelea, Marcelo, le digo. Sí, el entrenamiento es eso, una moneda al aire. Sí, un boxeo incómodo porque si lo llevas como probador te puede arruinar la fiesta. Y si lo llevas como favorito puede perder. Esa es la realidad de Ruiz. Ahora plantado como diestro García. Excelente. Boxeo agresivo pero que se toma su tiempo ante Ruiz. Qué mando bajó, quiere cerrar. Con el coro de izquierda, mete la derecha. La aguantó Tintín. Buena guardia. Se quejó de un golpe en la nuca pero no fue tal. Buen ramo. Fue sorpresiva la derrota ante Rosa por la manera. Excelente. Fue una mano que le conectó Sansón. Y terminó la pelea ante Ruiz. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. García, recordamos, peleó en noviembre del año pasado en el Lunapar ante Nazareno Tobio. Cumpliendo una muy buena actuación que no pudo repetir en su última pelea pese a ganar antes del límite frente a Maximiliano Brizuela. Eso. Chab de García. Quedan 30 segundos. Atención que todavía puede pasar algo en el primer round. Rezcalcula a Ruiz. Va con derecha. Lo tocó a García. Si le mete a usted, salín de izquierda de Ruiz. Tires es arranque. Tintinque. Atención que se cruzaron. Llegó mejor García. Conectó a la derecha. Se rojó en el gancho. Pasando al ataque de al suelo. Ruiz. Dijimos que algo podía pasar. Y algo pasó. La dinamita explotó. La cuenta de Maganini. Va por ocho. Va por ocho. Cuando llega a diez. Knockout uno para Marco Ezequiel García Ovejero. Le dijimos algo podía pasar. La dinamita estalló. Y el pibe volvió a ganar. No por videntes. Pero lo anticipamos. Ruiz metió sus manos en la vuelta. Se jugó a un pleno. No lo movió a García. Pacientemente. Esperó al final. Descargó una andanada furiosa. Puso en la lona por toda la cuenta. Un Ruiz que pierde por sexta vez antes del límite. Y ahora sí debiera rever su campaña. Porque evidentemente es un chico que no aguanta el castigo. Más allá de tener una poderosa pegada. Pero hoy cayó muy mal. Muy sentido. Se fue aturdido. Bamboleante a la esquina. Todavía lo están atendiendo. Aquí vemos al médico. De la comisión local. Junto al rincón. De Ruiz. Su papá Alfredo. Aquí vemos la repe. Llegó con su mano Ruiz. Pero García. Paciente. Tranquilo. Aguantó. Y en esa esquina descargó. La combinación que cerró con la derecha volcada. Y que termina con Ruiz tendido. Y por toda la cuenta. Anímicamente también parece tener en deblez el chico de Entre Ríos. Le metió una mano picante. García García se sonrió. Y me parece que ahí comenzó a noquearlo. Ante el primer arresto. Hombre al piso. Por toda la cuenta. Y de esta forma el mendocino. Tiene 7-0 con 5. Fallo de la pelea. Ganador por nocaut. En el primer asalto. De la ciudad de Malargue, provincia de Mendoza. Ganador por nocaut. Marco García. El pibe sueña. El pibe quiere. 20 años. 7-0. 5 nocaut. Luna par. Todo para la carrera ascendente de Marco García. Ojalá volvamos a verlo pronto. Con su imagen. Y el reconocimiento con Jonathan Ruiz. Ojalá volvamos a verlo pronto. Ojalá volvamos a verlo pronto. Ojalá volvamos a verlo pronto.